¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rompero. Muy de madrugada, yo viajé a Betulia, muy de madrugada, yo viajé a Betulia. Iba con Susana, con mucha tertulia, iba con Susana, con mucha tertulia. Yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba, yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba. Los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. Los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. ¡Ay, güey! Posada en camines, nunca nada iguala, no hay otro cariño como el de mi mamá. No hay otro cariño como el de mi mamá. Yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba. Yo por el camino cantaba, y Susana me contestaba. Los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. Los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. Los versos de esta melodía, y Susana lo repetía. La contradzdd trena' lepato, y Susana lo compartía. Y Susana, con muchariters de esta melodía. Gracias por ver el video.